Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pero limpio y planchado, porque antes se planchaba hasta con la raya, así se acababan los pantalones de la raya. Porque las mamás planche y planche, como teníamos dos, tres pantalones, pues eran los mismos, se acababan de la raya. La humildad no se mide por unos zapatos sucios o limpios. A lo que voy, es que en este país, en donde queremos generar polémicas, de donde no son polémicas, en donde queremos decir que la humildad es justificación de que no sean aseados o no tengan esa educación, porque también eso es civismo. Creo que nos falta mucho todavía. Creo que como padres de familia, nos falta mucho por hacer. Como autoridades, nos falta mucho más. Pero tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto. Tenemos que seguir trabajando. Y lo digo porque las ropas no hacen al hombre. El hombre es por lo que es, pero el día de hoy la gente nos vuelve a dar la oportunidad de seguir. Algo bueno estaremos haciendo. Poquito bueno que estamos haciendo y poquito malos que fueron nosotros. Y es el resultado del trabajo de mucha gente. Es el esfuerzo de muchos. Eduquémonos en el apoyo, eduquémonos en el amor, en la educación, en el civismo. En crear buenos hijos, buenas hijas, buenas familias. Familia no es perfecta. Pero sin duda alguna, como todos, hemos tenido lo mejor de nuestros padres. Y a cada quien tomamos decisiones. Pero ahora que tomamos nuestras decisiones, debemos de tomarlas en pro de nuestro municipio, en pro de nuestra gente, en pro de nuestros niños y niñas. Necesitamos seguir trabajando. A Zacapu le faltan muchas cosas. Yo sé que no son suficientes seis años. Y no es que quiera tres más. No son suficientes. Zacapu ocupa mucho más. Y a lo mejor no ocupa años. Ocupa que cada quien aportemos lo que tenemos que aportar. Para que cambie. NM Noticias. Pioneros en información.